Marcos Piñera en Entérese La gobernadora del estado, Margarita González Arabia, encabezó la instalación del consejo consultivo del aeropuerto Mariano Matamoros. Con ello se marca la reactivación, el inicio de reoperaciones y ampliación de las mismas de este aeródromo que por años estuvo abandonado. El secretario de seguridad en Morelos, Miguel Ángel Urrutia, señaló que ya corresponde a la Fiscalía General del Estado ser la instancia que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en torno a la presunta localización sin vida de dos docentes jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La noche de este martes se registró un ataque armado en un taller de bicicletas ubicado en la colonia Calera Chica, en el municipio de Jutepec. Hay por lo menos tres heridos de gravedad. Los hechos se registraron en la avenida Emiliano Zapata, una de las más concurridas, donde se encuentran diversos establecimientos comerciales. En esta zona, frente a este lugar, llegaron sujetos con armas, largas armas de fuego, y dispararon contra las personas que se encontraban allí reunidas. La policía localizó y recabó los indicios balísticos, un calibre fuerte. Eso es lo que dicen las autoridades, es punto dos veintitrés. Los siete heridos fueron trasladados a un hospital, donde fueron atendidos. Tres de ellos se reportan como graves. Tome precauciones, habrá carga vehicular en las calles cercanas al centro de Cuernavaca, Nezahual, Comoyot y Cuauhtémoc sin se encuentran en obras, y esto ha causado graves congestionamientos. Víctor Sánchez Truquillo, secretario de Desarrollo Económico en la nueva administración estatal, informó que ya realizó una visita de inspección al mercado Adolfo López Mateos, para revisar el estado de la remodelación que llevaba a cabo la anterior administración, la de Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero que dejaron inconclusa. La Cámara Nacional de Comercio de Cuernavaca se ha apuntado para llevar a cabo gestiones que faciliten la atracción de franquicias de comercios al aeropuerto internacional Mariano Matamoros. Esto lo declaró David López Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la capital del estado. En el Congreso hubo una visita de un grupo de feministas con el propósito de acercarse a las diputadas y los diputados para hablar en favor de la despenalización del aborto en este año y que esperan se logre en este primer año de ejercicio legislativo en el Congreso local. El consejero jurídico del estado de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, confirmó que el titular, ex titular de la CEDAGRO, Omar Taboada Nacer, ya se presentó a realizar el inicio de los trámites para la entrega-recepción de la dependencia. Ahora continúa el análisis correspondiente y a fondo del estado en que se encuentra esa secretaría de despacho. El presidente municipal de Emiliano Zapata, Sergio Alba Esquivel, se ha negado a iniciar los trabajos de entrega-recepción. Esto fue denunciado por el alcalde electo Santos Tavares. Se complica este tránsito entre un gobierno y otro allá en el municipio de Emiliano Zapata y la pregunta es ¿por qué Sergio Alba Esquivel no quiere iniciar los trámites? ¿Algo se esconde? ¿Algo anda mal? ¿Qué es lo que pasa ahí en el municipio de Emiliano Zapata?